En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luis Raúl Ortiz Villate, el chofer que conducía la pipa sobre la autopista siglo XXI, donde murieron cinco maestros y dos habitantes de Mújica, fue consignado este sábado en Uruapan, acusado de homicidio culposo ante la jueza cuarto de primera instancia en materia penal, confirmó el gobernador de Michoacán. Entiendo que ya fue consignado ante un juez por los hechos que sucedieron ese día. El mandatario estatal dijo que los cuatro lesionados restantes continúan recuperándose en osocomios de la ciudad de Uruapan. Sé que están fuera de peligro su vida, lamentable, algunos con consecuencias muy lamentables, no quisiera comentar. Señaló que aún no hay acuerdos para que las plazas de los maestros que perdieron la vida se transfieran a sus familiares. No hay ningún acuerdo en eso. Nosotros, el gobierno del estado, está dispuesto a hacer lo que sea posible para apoyar a las familias, con el apoyo que siempre damos en casos como estos. Informó que se les ha brindado apoyo a los familiares de los maestros fallecidos el pasado jueves. Para ver los deudos que tengan garantía de continuar sus estudios, como lo hemos hecho en otras ocasiones. El gobierno del estado no tiene culpa alguna en la tragedia, aseguró Reina García. Ustedes saben que eso no puede ser responsabilidad nuestra. Nosotros no obligamos a nadie a que haga ese tipo de cosas. Ustedes saben que este es un método de lucha de ellos de todos los años. Sin embargo, manifestó que los hechos lamentables deben ser motivo de reflexión, ante el riesgo que implica realizar cierto tipo de manifestaciones. Pero por un lado, sí, efectivamente, creo que es un hecho que nos debe hacer reflexionar a todos, a todos y fundamentalmente a ellos, para que vean que este tipo de acciones que ponen en riesgo a sus compañeros como ahora. El gobernador fue entrevistado tras su asistencia a la carmesa anual del DIF estatal para apoyar los programas de esta dependencia. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.